¡Ayuda! ¡Hugo! Así recibe el público de Crétalo, director de talentos de lucha libre sin crear. Pero el reconocimiento va para toda victoria arriba de los escordados, porque ha llegado... ¡Golán al Bárbaro! Prometió que iba a hacer que se respetaran los reglamentos, le ha costado insultos, ha hecho enemigos, pero ha cumplido su palabra. ¿Qué onda Querétaro? Siempre es un placer para mí regresar aquí, porque es escenario de grandes batallas que han tenido aquí con el Perro Aguayo, con cien caras, con vampiros, y por eso vengo, porque tengo un mensaje para el vampiro. El 6 de enero en el Juan de la Barrera, que era mi cumpleaños, él no estaba programado, él vive en Monterrey, pagó su propio boleto para venir aquí, al Juan de la Barrera, y extenderme la mano. Yo no sé si ustedes saben que para 30 años yo y vampiro no nos tragábamos. Teníamos problemas personales, nos peleábamos en los vencedores, nos peleábamos en la calle, y cuando él subió al Juan de la Barrera a darme la mano, la neta, yo no confié en él y pensaba que me iba a atacar. Pero me dio la mano. Hicimos las paces. Entonces vampiro, yo sé que tú no estás aquí. Pero te quiero decir una cosa, yo quiero que me perdones por todo que yo hice. ¡Suscríbete al canal! No estaban programados vampiros para esta noche y una vez, como lo hizo que nos manda de la manera sorprende, a Conner, es el sonido que conoce a PSA, el vampiro canadiense! ¡Suscríbete al canal! 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 con Alberto del Niro, el patrón, con el ronfiro. El chocó de los años, el amigo del esbordado que va a quedar para reflexionar.